La candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista de México, BEM, Maribel Barajas Cortés, fue asesinada este miércoles en el rancho Las Flores, ubicado en Morelia, Michoacán. De acuerdo con reporte, las autoridades hallaron el cuerpo con heridas de un arma punzocortante, en un vehículo Mazda color rojo, con placas de circulación PFZ 149-T. Al lugar de los hechos acudieron elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, Servicio Médico Forense y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, BG Michoacán, dependencia que abrió una carpeta de investigación al respecto. Por su parte, la cuenta del Partido Verde Ecologista de México condenó la muerte de su candidata y exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso. Barajas era candidata por el Distrito 22, Mújica, y, hasta hace unos meses, era jefa del Departamento de Investigación y Vinculación del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado.